Noticieros, Rancherita del Aire. Dijo el coordinador de ministerios públicos, Santiago de Jesús Espinoza, guía. Entonces, lo que en principio hiciera aparentar es una situación violenta, ¿verdad? Se desestima a través de pruebas técnicas, como es la prueba que les acabo de señalar, ¿verdad? En el tema de necropsia, entonces a través de eso se archiva el asunto. ¿Está identificada esta persona? Es el detalle, que no tenemos identidad. Pero, pues obviamente la existencia de un ser viviente, ¿verdad? Y la necropsia determina ahí el archivo por la calle. Noticieros, Rancherita del Aire.